No, eso es terrible, eso es una falta de respeto, o sea. Andrea Legarreta ha estado implicada en un escándalo en los últimos días después de que la presentadora Anette Kuburu la acusara de tener un vínculo romántico con un alto ejecutivo de Televisa y de haber arruinado su carrera al difundir un rumor falso sobre un supuesto romance con Raúl Negro Araiza. La situación se ha intensificado al punto de poner en duda la paternidad de Erick Rubín y su hija mayor Mía. Esto llevó a Legarreta a romper su silencio al ver cómo la situación comenzaba a envolver y afectar a sus hijas. La crueldad de algunas personas no tiene límites. Los insultos hacia mi familia y mis hijas son dolorosos e inaceptables. Mis niñas no merecen esto como resultado de una calumnia, expresó. Andrea Legarreta también denunció como injustas, injustificadas y crueles esas acusaciones, asegurando que el enojo está dirigido hacia la persona equivocada. Que Dios te perdone, algún día comprenderás que estás equivocada. Agradezco a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Gracias por estar ahí. Escribió. Frente a la firme declaración de la conductora del programa Hoy, sus hijas Mía y Nina no tardaron en mostrar su apoyo incondicional a su madre. La primera en responder fue la cantante Mía, quien aseguró a su mamá que estaba a su lado en esta difícil situación con la que le ha tocado lidiar. Además, expresó su orgullo y amor por ella. Siempre estamos contigo. Estoy muy orgullosa de tenerte como mamá y de la increíble mujer que eres, compartió. Seguidamente, Nina, la hija menor de Andrea y Eric, manifestó toda su admiración por su madre y afirmó que no permitirán que tanta maldad la lastime. Mamá hermosa, eres una guerrera y una mujer admirable. Conocemos nuestra propia verdad, que es única. Si hay algo cierto, es lo maravillosa que eres. No dejes que la maldad en este mundo te afecte. Te amo. Escribió la pequeña. Además del apoyo de sus hijas, Andrea ha recibido muestras de solidaridad de amigos y colegas como Galilea Montijo, Andrés Palacios, Maribel Guardia, Emanuel Palomares, Adriana Lubier, entre otros. Hasta el momento, Eric Rubín, quien está separado de la garreta, no ha comentado sobre dichas acusaciones.